Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, era importante volver a la senda del triunfo, ¿no? Volver a ganar acá en casa, seguir sumando y seguir dependiendo de nosotros. Hoy pues una anotación ahí que le da tres puntos al equipo, Óscar. Sí, importante. Primeramente, yo creo que lo más importante, siempre he dicho, es el resultado, es la victoria. Y yo creo que contento, contento por seguir sumando goles y poder ayudar al equipo a conseguir victorias. Yo creo que se habló durante la semana, me parece, ¿verdad? Aprovechar las que se tengan y pegarle media distancia. Sí, era importante, ¿no? Ser contundentes ahí. Yo creo que pudimos meter otros dos ahí en contragolpe que tuvimos muy claras y fuera sido más contundente. Pero lo importante es que se sacó la victoria y seguir sumando y seguir dependiendo de nosotros. Tener una semana larga ahí para poder dosificarse e ir a jugar al frente del equipo de distapa, porque va a ser una cancha bastante complicada, ¿verdad? Pero hay que dosificarse bien porque la temperatura va a ser complicada. Sí, ahorita a descansar, a recuperar bien y a empezar la semana bien para trabajar bien ese partido, que va a ser un partido complicado de visita, con un clima complicado, pero hay que ir a buscar ganar y sacar puntos de visita. Óscar, y que al final se mantiene el arco en cero también, únicamente dos anotaciones recibidas. Sí, el equipo muestra muy buen orden, la verdad que tenemos bastantes porterías en cero y eso es importante porque el equipo es sólido y eso te da la confianza de que si anotamos un gol, casi siempre se saca la victoria, ¿no? Hay que seguir así, trabajando desde el delantero hasta el portero. Yo creo que es importante seguir trabajando, esforzándose y mantener el 0-3. ¿Qué le dice a la familia del equipo Super Chivo? No, contento, contento del apoyo que se recibe acá. Es una gran afición y que estén tranquilos, que uno y todo el equipo va a seguir trabajando duro en la cancha y en cada entrenamiento para que ellos salgan contentos.